Música Hola muchachos y bienvenidos a este es su canal, el Sifón del Gamer En el video pasado hablamos sobre las plagas Y esta vez toca hablar de uno de los personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos Por eso, la historia de la semana es para... ¡Piu! De acuerdo Vamos allá entonces Música 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 Protagonista de la primera entrega de videojuegos de survival horror de 1996, Chris Redfield fue creado por Shingi Mikami para la saga Resident Evil, publicado por Capcom originalmente para Playstation. La niñez de Chris fue muy difícil, ya que junto con su hermana Claire Redfield perdieron a sus padres siendo muy jóvenes, por un tiempo tuvieron que arreglárselas solos logrando forjar un gran vínculo como hermanos, tiempo después fueron cuidados por sus abuelos hasta que ellos fallecieron. Música 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 Después de los eventos ocurridos en la mansión, a pesar de no presentar ninguna evidencia ya que habían sido eliminados con la mansión, Chris realiza un informe para el jefe Irons, el cual hace una petición de investigar más a fondo Umbrella. Pero su petición sería denegada, ya que este hombre sería un corrupto comprado por Umbrella. Por tal motivo, Chris decide comenzar su investigación en Umbrella por su propia cuenta. Es así como viaja a París. Meses después, es contactado por Leon para informarle que su hermana Claire había ido a Europa a buscarlo, pero Umbrella le había secuestrado. Teniendo las coordenadas, Chris parte a rescatar a su hermana a la isla Rockford. Al llegar a la isla, se encuentra con un hombre llamado Rodrigo, el cual le dice que ayudó a su hermana a escapar y que probablemente ya abandonó la isla. De pronto, este es atacado y tragado por el golpe. Chris elimina al gusano, el cual escupiría a Rodrigo de vuelta. Y antes de morir, este le entregaría un encendedor, el cual Claire le había dado en agradecimiento por ayudarla anteriormente. Rodrigo muere en ese lugar, diciendo que al fin se podría reunir con su familia en el otro mundo. Chris continúa avanzando, buscando sobrevivientes y enfrentándose contra varias mutaciones. Pero el mayor problema comienza cuando Albert Wesker aparece. Debido a la fuerza sobrehumana que poseía Wesker, no tuvo problemas para bloquear a Chris. Y le informa que Claire se encuentra en una industria de Umbrella en la Antártica. Pero Alexia Ashford, líder de Umbrella en Europa, los interrumpe a través de una pantalla en el laboratorio. Wesker pretende encontrarla y decide ir tras de ella. Aunque no sin antes herir a Chris para garantizar que muera en manos de los Bob. Pero Chris lograría salir vivo y se marcha para rescatar a su hermana. A little secret Chris, I figured out that your sister is now in the Antarctic, with Alexia. It's too bad you won't be seeing her again. Alexia? Al llegar a la Antártida, no tardaría mucho en darse cuenta de que Albert Wesker también estaba allí. Luego, llegaría a la réplica de la mansión Spencer. Y justo detrás de las escaleras del salón principal, encontraría a Claire. Después del conmovedor reencuentro, ella diría que no podría dejar el lugar sin antes salvar a Steve. Entonces, sería así como explicaría su conexión con él. Fue aquí que vieron a Alexia. Y durante la persecución, terminarían separados a causa de un tentáculo que rompería las escaleras. Chris caería y le diría a Claire que fuese por Steve. Estando en el salón principal, Chris vería el encuentro entre Wesker y Alexia. Tras notar Wesker la presencia de Chris, decidiría dejarle la pelea a este, diciéndole que él se encargaría de eso. Chris se ve obligado a encarar a la temible Alexia. Que se impondría por su gran fuerza, poderes psíquicos y habilidad de arrojar fuego. Pero aún así, lograría derrotarla temporalmente. Una vez que se reúne con su hermana, Chris se dispone a destruir toda la base activando un dispositivo de autodestrucción. Usando el código de activación Verónica. Pero son atacados nuevamente por Alexia. Claire escapa, mientras que Chris se encarga de enfrentar a una mutada Alexia. Es aquí cuando Chris obtiene un arma especial molecular de alta potencia que le permite acabar de una vez por todas con el bug. Desencadenando una gran explosión de la cual Chris lograría escapar. Chris, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Este vería como Albert Wesker capturaría a su hermana para atraer a Chris. Chris le diría por última vez a su hermana Claire que escapara mientras él terminaba el conflicto con Wesker. Desencadenando una cruel batalla. ¡Suscríbete al canal! Chris lograría enterrar a Wesker en unas enormes vigas dejándolo herido hasta que son interrumpidos por una gran explosión que termina quemando el rostro de Wesker. Ambos rivales jurarían venganza la próxima vez que se encontraran. Mientras tanto, Chris escaparía y Wesker reiría entre las explosiones de aquel lugar. Con mayor determinación que nunca, Chris decidiría que aunque se le vaya la vida en ello, destruiría a la Corporación Umbrella. En cuanto a su personalidad, Chris es un soldado con determinación y sentido de liderazgo, motivando a sus compañeros y dando lo mejor de sí mismo para completar con éxito las misiones, poniendo incluso en peligro su bienestar para evitar todas las bajas posibles. Chris muestra en todo momento su sentido de la justicia llegando a causarle conflicto y total negación incluso con sus superiores. Tras despertar del golpe que le genera una amnesia, Chris experimenta una profunda tristeza. Incapaz de saber el motivo, se vuelve alcohólico, perdiendo el sentido de su vida. Pero tras recuperar su memoria, comienza una reconstrucción de su personalidad, logrando recuperar su sentido de justicia y equilibrio emocional. Y con ustedes las curiosidades más importantes de esta La Estrella de la Semana. Chris es un personaje seleccionable de Marvel contra Capcom 3. Es el segundo personaje de la saga en usar la técnica rompecuellos, considerada como una de las mejores técnicas para usar en el modo mercenario. En Resident Evil Deadly Silence de Nintendo DS, se le puede tocar con el lápiz táctil el trasero y la frente. Al tocarle la frente, su reacción es peinar su cabello. Aparecer en Resident Evil 2 en el modo Extreme Battle, el cual consistía en encontrar cuatro bombas para luego colocarlas en el frente de Umbrella. Y bien muchachos, con esto concluimos el video del día de hoy. Si te gustó el video, no olvides comentar y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Jail Gustos, nos vemos para el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.